Susana Zabaleta opina de la salida del clóset de Silvia Navarro. La cantante mostró gran apoyo y solidaridad a la estrella de telenovelas como Amor Bravío, luego de que ésta publicara unas fotos con una mujer en la que se declaraban su amor. Susana Zabaleta habló sobre las supuestas inclinaciones íntimas de Silvia Navarro por una fémina, manifestando que ello de ser cierto o no, no tendría por qué ser relevante, pues ha demostrado un gran talento. De igual manera, recalcó que las personas no deben opinar sobre la vida privada de otros, por lo que aconsejó al reportero con el que hablaba seguir ese ejemplo. Vale mencionar que Silvia Navarro no tardó en responder a las especulaciones sobre sus preferencias íntimas y aclaró sus sentimientos y las dudas que surgieron hacia la mujer con la que apareció en las fotografías. La intérprete volvió a publicar una fotografía al lado de Carpenton y explicó que se trata de una amiga a la que le profesa un profundo amor. Ah, hijo, el revuelo que se armó, ahí les va, es mi amiga, no mi novia, pero la amo, escribió Silvia. También le ofreció una disculpa a la joven, quien es maestra de pole dance, por el escándalo desatado tras la publicación. Y a amar todos, que a eso vinimos, recomendó Silvia Navarro al concluir su publicación. Se conoce que la actriz tiene un hijo con Gerardo Casanova, quien fue el vicepresidente de ESPN Latinoamérica, relación que comenzaron en el 2012. Todo el mundo supuso que era romance, pero ella está con pareja y tienen un hijo y demás, entonces nada que ver, pero se armó en el escándalo. Ahora, me parece raro que ella no supiera que se iba a armar un escándalo. Otro perro con ese hueso, Silvia Navarro iba toda la vida en este negocio, ella sabía que hay rumores de sexo de toda la vida, de toda la vida ha habido rumores de Silvia. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.